Bienvenido a la serie How To de New Holland. En esta entrega hablaremos de cómo configurar el potenciómetro de control del régimen de motor en los tractores T6 Dynamic Command. Este sistema controla el régimen del motor respecto a los cambios de marcha para incrementar el ahorro de combustible y adaptar la capacidad de respuesta a cada aplicación. El modo Eco se activa al girar a izquierdas el potenciómetro de control y el modo Power al girarlo a derechas. Cuando el tractor está en modo Eco, incrementa rápidamente la marcha y la reduce de manera tardía. A modo de demostración, el tractor está ahora en modo Eco y se puede ver cómo la transmisión sube antes de marcha para disminuir el régimen del motor. Al ir hacia abajo, se retrasa el cambio de marcha. Con el control de reducción del régimen girado a derechas en modo Power, se puede ver cómo la transmisión tarda más en cambiar de marcha hacia arriba y la reduce antes, incrementando el régimen del motor.